Música Promoviendo la educación técnica, el alcalde provincial de Pasco, Rúdica Yupegora, realizó la inauguración de dos máquinas de tipo industrial, aporte que la primera autoridad entregó al Centro Técnico Productivo Señor de Exaltación del Centro Poblado de Paraxia, en el distrito de Simón Bolívar. Los alumnos de las especialidades de confección textil y artesanía y manualidades del CETPRO celebraron la llegada de estas máquinas, puesto que potenciará la educación técnica productiva a través de las modernas máquinas de una costuradora de tipo recta y una batidora amasadora, las cuales fueron inauguradas. Blanca Travesaño, directora del CETPRO Señor de Exaltación, señaló que gracias al aporte de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, liderada por el alcalde Rúdica Yupegora, ya son ahora dos estudiantes quienes emprendieron con su microempresa, lo cual llena de regocijo a los educandos. Hemos logrado nuestro objetivo de conseguir una máquina y dar gracias a Dios por la bendición divina que ha derramado la gestión de nuestro señor alcalde y por ende tenemos los equipos que están a la lista. Muchísimas gracias señor alcalde. Hace buen tiempo que este CETPRO estaba olvidado por las autoridades. Nosotros como Municipalidad y el CETPRO tienen un convenio que se viene trabajándose y sacamos la actitud a ustedes, maestros y señora directora, por permitirlo. De esta manera, damos la oportunidad a nuestras personas con habilidades especiales, al menos también que quieren desarrollarse, emprenderse nuevamente en un tema económico y esto va a sentir efecto siempre y cuando existen justamente estos tipos de trabajo, estas alianzas que necesitamos crear. Y nosotros como Municipalidad también, a medida de las posibilidades, estamos solamente para apostar, para ayudar y para promover las nuevas actividades que tienen ustedes como CETPRO.